de seguridad nacional. Otra de las aristas importantes es el gobierno digital, la transparencia y la rendición de cuentas, y precisamente de eso pudimos platicar con Alejandra Maciel. Ale, hablemos de la importancia del uso de la tecnología, por supuesto, en temas de gobierno abierto, de transparencia, de rendición de cuentas. Así es, actualmente el gobierno del estado está impulsando la rendición de cuentas y la transparencia para cada uno de sus sujetos obligados, y esto se hace a través de las plataformas, es decir, necesitamos internet, necesitamos de los teléfonos celulares, necesitamos de la comunicación para poder lograr esos objetivos. Y ahora el tema de gobierno abierto, que es un tema muy en boga, pues requerimos igualmente de todos los medios de comunicación para informar a la ciudadanía lo que es de su interés, es decir, en qué se está gastando el dinero, las inversiones, los beneficiarios, los programas existentes y hasta dónde están los hospitales, dónde están las escuelas, los alumnos matriculados, etc. Hay unas cosas que son por obligación y otras son por simplemente transparentar el ejercicio gubernamental. Ale, aquí tratamos en este evento de acercar soluciones tecnológicas, por supuesto, todos los servicios. ¿Cómo encontraste el evento? Bueno, fue una invitación por parte de Hola Metro Carrier, de Megacable, a quien agradezco muchísimo la apertura, agradezco mucho el que me hayan dado este refresh tecnológico que pues me lo llevo para ver qué solución aplicamos para la mejora de nuestros servicios gubernamentales. Muchísimas gracias. Gracias.